No sorprendió el amor tan hondamente Al cruzarse ese día nuestras miradas Sentía en mi corazón tan de repente Esa fuerza vital con que te amaba Se desbordó aquel amor tan ardiente Que brotó de esa fuente enamorada Hoy sé que nuestro amor eternamente Transcurrirá entre horas apasionadas Nos corren la sangre como vertiente Las caricias profundas de estas almas Que se aman con ternura locamente Con un amor tan puro como el alba La desmente pasión que nos envuelve Es como ese fuego que no se apaga Te adoro con mi vida y tú me quieres Pues somos como dos gotitas de agua Que brotaron solo para quererse Para siempre amarse con toda su alma Chiquitito Chiquitito Mira nomás como me traes Hoy sé que nuestro amor eternamente Transcurrirá entre horas apasionadas Nos corren la sangre como vertiente Las caricias profundas de estas almas Que se aman con ternura locamente Con un amor tan puro como el alba La desmente pasión que nos envuelve Es como ese fuego que no se apaga Te adoro con mi vida y tú me quieres Pues somos como dos gotitas de agua Que brotaron solo para quererse Para siempre amarse con toda su alma Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil